Somos los que estamos trabajando siempre con nuestros funcionarios, con nuestros inspectores y con nuestros servicios públicos al servicio de los demás. Pese a la situación tan penosa que está sufriendo España por culpa de su partido, vaya papelón el suyo, el único senador socialista de Madrid que había en el Senado el lunes y cómo con el pinganillo tenía que mirar para otro lado mientras venían aquí los independentistas catalanes a decirnos que nos iban a robar el dinero a los madrileños y usted mirando para otro lado. Vaya papelón el suyo en lugar de defender los intereses de España a través de Madrid aplaudiendo a un señor que nos dice que van a romper España y que van a amnistiar a delincuentes. El ridículo y el resultado esceno de lo que están ustedes, su presidente que se planta en Gaza intentando liderar la paz donde nadie se lo ha pedido en Oriente Próximo y busca la guerra en España. Mucha paz en Gaza donde nadie le ha pedido que hable, mucha guerra aquí para hacerse una foto vestida de balay entre huesos y no se cuenta de que ni siquiera eran los suyos porque están creando dos bandos para enfrentar a los españoles. Eso es en lo que está su partido. Mientras se multiplican como los Gremlin en las instituciones, el último ministro de Sanidad, 180.000 eurazos cuando no estuvo ni siete meses al cargo. Y eso es lo que están haciendo, utilizando todos los poderes del Estado a la venezolana contra el adversario político, dividiendo, atacando al discrepante. El Got Talent, un tres esta semana.